Buenos días, ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto sobre protección de datos y derechos digitales que patrocinan la plataforma por la seguridad y la privacidad digital. Soy Javier Fuchid, de la Asociación de Internautas, y teóricamente, yo hablaba primero, pero claro, si presento el acto y después continuación hablo, yo queda como poco raro. Por lo tanto, al contrario, hablaré el último. Tengo a mi izquierda y a mi derecha a los ponentes que van a hablar junto conmigo. Carmen Rodríguez, presidente de ADC, la Asociación de Derechos Digitales, Económicos y Sociales, y a mi derecha, Miguel López, de la Unión de Consumidores de Galicia. Y entre los tres vamos a intentar dar un perfil. Vamos a hacer una cosa que es un poco difícil, que es hacer perspectiva, que es hacer futurismo, y más en materia de psicología. ¿Qué va a pasar? ¿Qué mundo nos vamos a encontrar en breve? Quizás no ha plazo muy corte, pero tampoco van a pasar muchísimos años. Y hay muchas cosas que se pueden presentar. Es absolutamente tiránico con los tiempos. No tenemos mucho rato, tienen que intervenir tres personas después que nosotros. Y tenemos un cuarto de ver a cada uno. Ya le paso inmediatamente a Carmen Rodríguez. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y todas. Quiero agradecer a la Asociación de Internautas su invitación a esta jornada. El tratamiento masivo de datos, el Big Data, es una tendencia imparable, de la que pueden derivarse efectos positivos. Lo que es la inteligencia social, el marketing, la seguridad, son algunos de los campos en los que actúa y actuará el Big Data. Nos va a permitir personalizar productos, incrementar la eficiencia económica y perseguir actos delictivos. Pero el Big Data también va a destilar una serie de consecuencias negativas para la libertad, la democracia y la competencia. En el plano de la competencia, ahora mismo hay una lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Pero realmente lo que está ocurriendo aquí es una lucha por el poder de los datos. ETRAN lo viene a justificar un poco por el tema de la seguridad nacional, pero ya ha llegado a comentar que esto se puede solucionar con un acuerdo comercial. Mientras tanto, las armas que están utilizando en esta lucha son aranceles recíprocos, la no actualización de Android de los Huawei, incluso la posibilidad de restricciones a las exportaciones de las tierras raras. En definitiva, lo que tenemos que saber es que cualquier sistema, venga de Estados Unidos o de China, viene con un ejemplo. Algunos de los ejemplos de estas consecuencias negativas que puede destilar el Big Data, por ejemplo, son la vida digital de una persona, define sus características psicológicas. Tenemos que tener en cuenta que esta capacidad que tiene la tecnología para abordar el tratamiento masivo de datos, va a permitir utilizar técnicas de persuasión psicológica que van a influir en el comportamiento de las personas. Y van a influir en su comportamiento, a menudo las empresas crean la infraestructura para la recogida de datos. Esta recogida de datos la van a efectuar a través de redes sociales, servicios de mensajería, servicios de fidelización y los gobiernos tienen un acceso ilimitado a esta información. En el año 2017, Amnistía Internacional ya señaló que los datos de 1,8 millones de musulmanes habían sido comercializados por la empresa ExactData, con un coste aproximado de 7 centimos de euro por ciudadano. Facebook o Google o compañías de software como Microsoft o una empresa encargada del comercio electrónico como Amazon nos van a permitir guardar todo lo nuestro. Y nos van a decir, no os preocupéis, no se va a perder nada, y en el momento que lo necesitéis lo tenéis a vuestra disposición. Pero ellos ya tienen vuestra información. Facebook o Google priorizan unas noticias sobre otras, con lo cual nos están condicionando, condicionan el mundo y limitan la democracia. Dentro de estas consecuencias negativas que puede destilar el Big Data, también se tiende a relativizar el valor del conocimiento y de la propiedad intelectual. Por ejemplo, en Amazon, el coste de un libro electrónico es más económico que el de un libro en papel. Aquí nos están como lanzando el mensaje de que realmente el precio de un libro no tiene que ver con el capital intelectual, sino con su impresión. Los algoritmos que rigen actualmente las búsquedas están condicionando el mercado. Limitan la competencia tanto en el plano comercial como en el plano político. Todos sabemos que a veces las condiciones de uso están limitando derechos fundamentales. Un ejemplo es la limitación a la libertad de expresión que ejercen Instagram o Facebook en relación al tema de poder subir desnudos. En el año 2013 hubo una fuga masiva de datos de Yahoo y tiempo después nos enteramos de que se habían visto afectadas unos 3.000 millones de cuentas. Pero de esto ya nos enteramos en el año 2017. Habían transcurrido 4 años. Esto es un grave problema. Según un estudio de Kaspersky, 54 aplicaciones de Android funcionan por sí solas. Vienen a consumir unos 22 megabytes de datos al día que el usuario las llegue a abrir. Este mismo estudio también nos indicaba que aproximadamente el 83% de las aplicaciones que instalamos en nuestros móviles les permitimos acceso a información sensible como contactos, llamadas o mensajes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Internet de las cosas se ha convertido en una prolongación de nuestra personalidad. El tipo de comida que nos gusta, la que nos gusta, los estímulos que llaman nuestra atención, pero sobre todo el Internet de las cosas pone en riesgo la privacidad, la seguridad de las redes e incluso la responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Hace unos días el director del CNI comentaba que dentro de pocos años habrán mil millones de cosas hablando entre ellas. Y ponía un ejemplo relacionado con los coches autónomos que en contacto con sus servidores se podrían ver en la tesitura de tener que elegir entre chocar con un perro grado que podía ocasionarles desperfectos o chocar contra un bebé. Y esto lo van a decidir las cosas. Con este contexto es necesario crear un clima en el que el ciudadano se sienta protegido, controle su información y sobre todo sea consciente de ella. Porque con la información que damos estamos pagando un servicio. Aquí la necesidad es la sensación de ser consciente. Y ser consciente significa en primer lugar desterrar una serie de contradicciones. Por ejemplo, una de las contradicciones es que un 51% de los europeos y un 42% de los españoles desconfían del Big Data. Somos muy celosos de nuestra privacidad, lo que nos hace mirar con cierto recelo al Big Data. Pero nuestro comportamiento online no refleja esa desconfianza que nosotros estamos expresando. Otra de las contradicciones es que aproximadamente un 66% de los españoles y un 55% de los europeos dicen que prefieren pagar por los servicios online. Frente a un 31% de españoles y un 39% de europeos que prefieren ceder sus datos a cambio de tener servicios online gratuitos. ¿De verdad que la mayoría preferimos pagar por los servicios online? ¿O estamos en el mismo caso de esa mayoría que dice ver los documentales de lado? En relación a los datos en el sector empresarial, un 22% de los usuarios creen que las empresas respetan su información personal. Y un 33% de estos usuarios piensan que los gobiernos respetan su privacidad. Pero solo un 12% leen las condiciones de uso y almacenamiento de sus datos. Con este contexto que acabamos de ver y con la situación que tenemos es imprescindible definir un marco legal que cree confianza. Y esto es necesario para poder recuperar el poder sobre nuestros datos. Para poder definir este marco legal que cree confianza hay que reforzar una serie de aspectos. El primer aspecto que deberíamos reforzar es la privacidad. Y reforzar la privacidad lo que nos exige es un sistema de protección basado en las leyes. Por ejemplo, cuando hablamos del consentimiento libre e informado. Pero además de este sistema de protección basado en las leyes, se necesitan otra serie de medidas. Como por ejemplo, ampliar las exigencias ante la proliferación del Internet de las cosas. Es decir, actualizaciones que refuercen la seguridad. También necesitamos leyes más robustas que puedan sancionar las vulneraciones, las pérdidas de datos y, sobre todo, la ocultación de los agujeros de seguridad. También es importante una agencia de protección de datos que haga interpretaciones más restrictivas. Es decir, en defensa o en favor de los derechos. Y aquí voy a poner un caso que ha ocurrido recientemente, que es el varapano que se ha llevado de forma indirecta la agencia a través del Tribunal Constitucional que ha aceptado el recurso del defensor del pueblo en relación con la disposición final tercera de la Ley de Protección de Datos. Y esto ha ocurrido hace escasos. Si queremos reforzar la privacidad, otro elemento importante es el estricto cumplimiento del derecho en la recopilación de datos por parte del Gobierno. Otro aspecto además de la privacidad a la hora de reforzar sería el tema de la seguridad. Tenemos que disponer de sistemas de ciberseguridad acortes al volumen de datos y a la sensibilidad de los datos que estamos utilizando. También es necesario evitar las vulnerabilidades del sistema y con ello evitaremos los robos o pérdidas de datos. Y con el desarrollo del Internet de las cosas es necesario la actualización del software para evitar los operos de seguridad. El tercer aspecto que tendríamos que reforzar para poder definir ese marco legal que cree confianza es el aspecto de la transparencia. Y en este aspecto nosotros estamos reclamando el derecho a conocer los algoritmos de la inteligencia artificial y sus responsables. También hay que informar de los posibles accesos por parte de los gobiernos o sus agencias a las herramientas de recogida de datos de redes. Un aspecto muy importante para veces a la hora de reforzar la transparencia es educar e informar a los ciudadanos para que sean conscientes de la importancia que tienen sus datos. Y especial relevancia cobran las imágenes y los datos de terceros con los que no contamos con autorización para su exhibición pública principalmente a través de las redes sociales. Y por último el cuarto aspecto que tenemos que reforzar para poder crear ese marco legal que genere confianza es el tema de la competencia y de los impuestos. Es preciso promover normas exigibles a todos los gobiernos para evitar el riesgo monopolístico al que está sometida en la actualidad la inteligencia artificial. También abogamos por un mayor control fiscal de las empresas digitales y por la unificación de la política fiscal de todos los países de la Unión Europea y de la economía digital. También estamos reclamando la elaboración de un reglamento comunitario que armonice las diferentes regulaciones nacionales a nivel de derechos digitales. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 No sé si la cifra será correcta. que cumple la obligación de permitir al usuario rechazar directamente las cookies con la misma sencillez con las que se pueden aceptar. Especialmente grave el caso de que el 9% de esas páginas web no te permiten seguir navegando si no aceptas esas cookies por esa política de privacidad. No tan recientes, pero sí importante porque es un estudio que realizamos las personas que estamos aquí, las organizaciones que aquí estamos y hicimos la suerte de coordinar. Hace unos meses quisimos hacer un experimento tan sencillo como crear perfiles masculinos y femeninos en 42 páginas web de las principales empresas prestadoras de servicios a consumidores, y vendedores de productos y consumidores de productos, para analizar cosas sencillas, pero que sí tienen que ver con nuestros datos, con nuestra privacidad, con nuestra celular o las obligaciones a las que nos vemos sometidos para poder ser usuarios de una página. Usuarios ya no solo clientes. Pues voy a decir que el 30% de esas páginas web nos solicitan información que no era necesaria ni imprescindible para mantener una relación de consumo. Pero una relación de consumo en todos sus extremos. Es decir, hasta el mismo hecho, por ejemplo, de poder solicitar una factura. He intentado llevarlo al extremo máximo. Más del 70% de esas páginas o de esas empresas, curiosamente, en pleno proceso digital, establecen como una dirección para el ejercicio de nuestros datos, de nuestros derechos, perdón, relacionados con privacidad y con uso de datos, a una dirección postal. No deja de resultar un poco chocante, ¿no? Bueno, no sé si será porque tengamos la seguridad de que mandamos un correo certificado o algo así, pero el 70% parece un poco abusivo, cuando para ganos de alta es tan simple como pulsar un clic y aceptar un marcado en cuadradito, ¿no?, o una X. Fijaos, menos del 10%, solo menos del 10%, nos permitía imprimir o guardar la política de privacidad. El otro 90% nos obligaba a copiar y pegar. Hacer un ejercicio de copiar y pegar y guardarlo con un archivo, por si lo quieres tener algún día y poder usarlo poco. Y más de un 14% nos preseleccionaba ya el envío de comunicaciones comerciales, publicaciones, newsletters... En materia de seguridad, menos del 8% establecía alguna medida de seguridad que fuera más allá de la introducción de usuario y contraseña. Porque también es importante tenerlo en cuenta cuando por tanta importancia le estamos hablando a cuestiones como la seguridad y no solo la privación. En materia de atención al cliente, solo os voy a decir que seguimos esperando respuestas de la mitad de ellos a día de hoy. Han pasado unos cuantos meses desde que pusimos en marcha el estudio. Especialmente preocupante fue el hecho de que después de solicitar expresamente la baja como usuario, en el mes siguiente, el perfil masculino recibió 157 comunicaciones y el femenino 220. Solo en el mes siguiente haber solicitado la baja. Es el caso que no saben al respecto de eso. Es curioso por eso cuando decimos que su intención es poner a las personas en el centro de su actividad, en el centro de su ideología o de su mentalidad. ¿Hay alguna cosa, alguna reflexión que quiero lanzar un poco por ahí porque me gustaría poder daros la respuesta? Yo os voy a hablar un poco de mi experiencia, pero simplemente señalaros dos cosas. ¿Creéis posible que los derechos de los consumidores en general puedan verse amenazados por estos avances tecnológicos que hoy estamos viviendo? O que los aspectos tecnológicos de la digitalización, que nos preocupan mucho, como hemos podido ver y seguramente hoy hablemos mucho de ello, puede ser que estos aspectos tecnológicos dejen de lado, o estén dejando de lado, otros elementos de las relaciones de consumo. Si os dais cuenta, hoy muchas de esas relaciones de consumo las llevamos a cabo a través de unas herramientas y bajo unos procedimientos o métodos que eran completamente desconocidos para nosotros hace tiempo. Y lo que podemos observar en nuestro trabajo del día a día es que cada vez son menos los consumidores que están prestando atención a lo que, no me malinterpretéis, quiero decir que las cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad digital no sean importantes. En una relación de consumo en la que yo, por ejemplo, le pido a un banco un préstamo personal, creo que es bastante significativo y bastante importante que le preste un poquito de atención a las condiciones de ese préstamo. Bueno, pues fijaos, esa falta de, esa lejanía, esa falta de contacto personal, esa falta de contacto físico con el establecimiento, están llevando a que muchos usuarios estén descuidando cuestiones que son muy importantes para la protección de sus intereses y sus derechos económicos, su derecho a la información, su derecho a la formación como consumidores. Nosotros en la asociación, pues hace tiempo que nos enfrentamos a una serie de problemas relacionados con esta materia que antes no teníamos, pues un tipo alguna, pues las derivadas de la localización de las empresas, que será algo muy sencillo, perdemos una parte importante y tenemos que dedicar mucho trabajo y mucho de naturaleza jurídica para poder plantear nuestra reclamación de una forma correcta ante el prestador de servicio, dependiendo de donde esté o donde no esté o cual sea el fuero que se haya marcado o cual pueda ser la política de atención al cliente que tenga. Cuestiones derivadas de esa política, como digo, de esos servicios de atención al cliente, de la atención de quejas y reclamaciones, la implementación de nuevos servicios, de nuevos procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se nos venden muy bien, además en este marco digital parece que está extendiéndose esa fórmula y sin embargo, a la postre, en muchos casos, lo que está suponiendo es una merma y coartar al consumidor para que ejerza libremente otros derechos que sí tiene reconocidos como consumidor, o cuestiones como puede ser, curiosamente, que nos están dando mucho trabajo, procesos derivados de la automatización, por ejemplo, de la determinación de consumos. Os acordáis que creo que han pasado seis meses desde que se ha implementado en España la obligación de contactos con nuestro contacto digital y electrónico, ¿no? Bueno, pues os voy a decir que los problemas relacionados con la calculación de electricidad se nos han multiplicado. Curiosamente, ahora que todo está informatizado, todo está automatizado y no deberíamos tener que preocuparnos tanto por el factor humano como determinante de errores en esa facturación, pues tenemos más trabajo que nunca. Traigo a colación, siempre me gusta, si es posible, traer a colación alguna cita y hoy traigo una de Marie Curie que decía que nada en este mundo debe ser temido, solo entendido, y que ahora es el momento de comprender más para que podamos temerme. Pues yo no sé si tiene mucho que ver con nuestra formación o que es típico de suma estrada de los que trabajamos en consumo, pero creo que ha habido motivos, como acaba de exponernos algún caso Carmen, y sigue habiendo motivos para temer. Y nosotros somos de los ciudadanos y hay mucho camino por recorrer. En nuestra opinión, como habéis visto que traéis a colación algunas preocupaciones, creo que es importante ahondar en algunas cuestiones. Por un lado, el diseño de las agendas digitales. Es fundamental que se aborden definitivamente estos problemas y se diseñen actuaciones no solamente dirigidas a poner en valor esta transformación digital, sino de permitir que la ciudadanía mejore su información y su capacitación digital. La realidad, en nuestro conocimiento, es que materias como la privacidad y la seguridad digital no preocupan en absoluto al consumidor. No voy a decir a la ciudadanía, me voy a decir al consumidor. De hecho, nuestro trabajo, antiguamente teníamos más trabajos relacionados con el atractivo de los famosos agentes llamados Derechos Arco. Hoy, la verdad que quitando el episodio de hace un año, porque claro, quien más quien menos recibió cientos de correos electrónicos en su cuenta, pidiéndole, quiero usted confirmarnos, por favor, acepte nuestra política de privacidad, el consentimiento, tiene que renovarlo. Quitando por eso que alguien tuvo especial preocupación por saber cuánto había de cierto y qué debería hacer, la verdad es que no tenemos trabajo de ese tipo. Y es muy preocupante que una organización de consumidores no tenga trabajo de esta naturaleza. Creo que es importante, como decía también Carmen, pero en este caso adaptado al ámbito del consumo, una revisión constante de la normativa del consumo para adaptarla a esta realidad digital, a estos cambios. Hoy tenemos una ley marco, una normativa marco que es del año 2007, y ya os puedo decir que en algunas cosas se está quedando atrasada. La norma general de protección del consumidor, después de 12 años, en mi entender, ya está desfasada y necesita de una serie de revisión. Por parte de las empresas, creo que es conveniente, después de ver esas cifras que acabo de manejar y algunas que son tan recientes como las que llevadas de nuestro estudio, que nos dejemos de tanto hablar y de quedar muy bien en cualquier foro que se realizan de este tipo y realmente empecemos a pensar en las personas. Es importante, además, que trabajen para asegurar el factor marco. Creo que también es importante porque hay muchos ciudadanos que necesitan y quieren contar con esa alternativa. En este, avanzamos efectivamente a una sociedad digital que creo que tampoco tiene que imponerse hasta ese extremo y menos imponer cuando la sociedad todavía no está lo suficientemente formando. Bueno, en muchas de estas consideraciones, creo que Carmen que asienta en una de las cosas que digo, y también, precisamente, como estamos de acuerdo en muchas de estas cosas, pues un día, no hace mucho, decidimos poner en marcha una iniciativa que se llama Plataforma por la Seguridad y Pintacidad Digital, como podéis ver, o habéis podido ver en el programa. Pues hemos decidido poner en marcha esta asociación, una asociación abierta a cualquier otro agente, a cualquier otro agente social que comparta nuestros fines, que comparta nuestra visión y que considere que es importante trabajar en estos campos. Concretamente, y desde el punto de vista de la privacidad y de la Seguridad Digital, en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de ese mártor normativo, con el desarrollo de una tecnología responsable, ética y basada en valores, y sobre todo en cuestiones relacionadas con la ciudadanía, pues que le permita, se realiza que esa digitalización o ese proceso se realice en condiciones de igualdad, de no discriminación, de inclusión y, en definitiva, procurando que nadie se quede atrás. Los objetivos que se ha marcado esta plataforma y sus fines específicos son muy específicos, pero que, en términos generales, os puedo decir que inciden en el tratamiento de los datos, de que la ciudadanía sea consciente de que existen, de que uso hacen las empresas, las corporaciones y los poderes públicos de nuestros datos, que tengan en cuenta la perspectiva económica de esos datos y el negocio que se hace con ellos, que sean conscientes de ello. Y, para esto, nos hemos planteado poner en marcha una organización que va a trabajar desarrollando actividades de todo tipo, formativas, informativas, desarrollando publicaciones, desarrollando proyectos de investigación, también queremos, evidentemente, trabajar en esta línea, y, como no, entendemos que es tan complejo este camino de la digitalización que no podemos hacerlo nosotros. Por eso, precisamente, hicimos una pequeña muestra de estas organizaciones con objetivos diferentes que hemos considerado que, en este actual proceso, debemos ir de la mano, no solo nosotros, sino de la mano de otros, también de la sociedad civil, empresas y administraciones. Por tanto, permitidme que desde aquí, en nombre de la PSP, nos hagamos ofrecimiento a todos los que aquí estáis, a que nos preparéis vuestras propuestas, vuestras ideas, nos permitáis colaborar con vosotros y ofreceros nuestra colaboración también para poner en marcha iniciativas que se puedan plantear. Gracias. Gracias. Más. Aplausos. Bueno, pues ahora, vamos a ver, yo tengo una camiseta, cuando se habla de profesión, de datos, de necesidades, de cómo será el tema en el futuro, es que no me llega la camisa al cuerpo. Ni no me llega la camisa al cuerpo, en general, en mi trabajo. Yo soy funcionario de la extranjera, de la dirección general de la institución, y, por último, una de las cosas que hago en mi trabajo es ser editor de la institución. La primera es la industria 4.0, o la cuarta revolución industrial. En esta obra que desarrolló la Generalitat, que desarrolló la Dirección General de Industria, se tomaba, gira alrededor de un rango de los trabajos que van a sobrevivir los que no, en una industria como la que se vive en mi trabajo. Pero dentro de 15 días va a salir otra obra que trata de la renta universal. Entonces, claro, resulta que las conclusiones del libro sobre la industria 4.0, si no temáis, no pasa nada, 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 pero viene otro libro que dice, como aquí va a haber una demáquia laboral, pues vamos a aportar la renta universal, porque si no, no sé qué va a pasar. Entonces, no sabe uno a qué carga quedarse. Vienen sistemas muy complejos, lo ha demostrado muy bien Carmen, y lo ha demostrado de manera mucho menos alarmante de lo que quiero decir yo, porque es que empezando a comenzar las cosas, los sistemas van a ser muchísimo más consejos. Se ha hablado de inteligencia artificial, se ha hablado de la Internet de las cosas, no se ha hablado, pero ya se puede hablar de la computación cuántica, que ahora mismo no es practicable, pero que no va a ser en un plazo, digamos, históricamente breve y humanamente breve. Si combinamos estas tres cosas, nos encontramos muchísimo más poder, en muchísimas menos manos, que entonces es cuando no te llega a la cabeza. Decía Carmen, los ciudadanos tenemos que controlar el algoritmo, los algoritmos de inteligencia artificial. Sí, pero a ver cómo lo hacemos, porque van a ocurrir dos cosas con esos algoritmos. La segunda, no será sorprendible, ni obra de sucio, ni nada de nada de nada. Y la segunda, que además está patentada, porque para eso se permitieron las patentes de las intelectuales. ¿De acuerdo? Por lo cual, a ver cómo atacas esto, por más ciudadanía que haya. La ciudadanía pierde, como ha dicho Carmen de nuevo, pierde el control de sus datos, pero no solamente de sus datos, es que también pierde el control de los datos públicos, a los que no tienen acceso. Y esta falta de control de los datos públicos, que aunque no sean suyos, es decir, no sean suyos e individuales, pero no voy a salir a hablar. Como dice cuando dijo que el dinero público no es de nadie, los datos públicos son de todos. Pero es que si se pierde también el control de los datos públicos, entonces es cuando nos encontramos con un fenómeno, pues el control de comportamientos colectivos, no quiero hablar de lo mismo, pero estamos viendo una región española de la que vive donde está pasando. Tenemos comportamientos electorales que son mayor, lo hemos visto también, del Brexit, por lo menos un ejemplo, y también se ayuda a que si tramo. Por supuesto los comerciales, esto estamos al cabo de la calle de hace muchísimos años, y hay consecuencias incluso medioambientales. Parece que se hablaba, por ejemplo, de que el Bitcoin, las monedas virtuales, el Big Data tiene un problema, que es que es carísimo, consume una cantidad de energía bestial, pero esto es algo que detiene, por ejemplo, que se pueda extender un sistema electoral basado en el Big Data. Porque, bueno, leía yo anteayer, no recuerdo dónde, pero parece muy interesante, que descargar los capítulos de una temporada de cualquier serie equivale, o sea, el gasto que produce esto, equivale a tener durante 20 horas una moneda de 60 dólares. Entonces, todas estas grandes conceptos, industria 4, 0, Big Data, no, esta energía, si no es sostenible, a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar, porque la cantidad, la cantidad de energía, aunque el petróleo solo se dedica a esto, se entiende, porque se lo cuenta de la magnitud de todo. Otra cosa que me preocupa muchísimo, y es introducción al Internet de las Cosas, es, por ejemplo, la combinación del Internet de las Cosas con el GPS tridimensional. Ahora, imaginaros que nuestra energía está conectada a internet. Nuestro televisor está conectado a internet. La puerta de nuestra casa, nuestras ventanas, nuestra calificación, nuestro radio condicionado están conectados a internet. Nosotros, por supuesto, llevamos esto en el bolsillo. Entonces, resulta que en un futuro, porque ya estás pidiendo mucho sobre esto. Los GPS no mencionarán en un solo plano, sino que podrán mencionar en barrio. Lo cual quiere decir así de fácilmente que se nos podrán rastrear, ya no lo que hacemos en barrio, ya lo que hacemos en barrio, sino lo que hacemos en casa. Entonces, este señor acude a su nevera tantas veces al día. Como la nevera, también es posible que invita datos sobre lo que entra y lo que sale. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice en el futuro muy próximo, es avisarnos de que tenemos que comprar esto y lo otro, porque ya no quedan. Sabrán nuestros hábitos de compra que hay aquí, y podrán inducirlo por día que saldrá en la nevera. Conocerán los programas de televisión que vemos y los que no. Y si es verdad, y parece que lo es, que esto, aunque esté así muerto como lo tengo y ahora, es capaz de escuchar lo que sea más fuerte y lo que almacenarlo, también las conversaciones en casa con nuestros hijos pueden oírlas con la consiguiente manipulación educativa que tenemos en casa. Es muy, o sea, contemplar este panorama y de camisetas todo dupe. Lo digo la verdad, porque además dice que ahora vamos a ir a esto. Porque además dice igual, ¿cómo vamos a controlar los ciudadanos esto? ¿Cómo vamos a controlar? Por otra parte, yo vivo en el convencimiento de que el concepto actual de democracia está sobrepasado por los acontecimientos. Es decir, con todos los sistemas que tenemos los ciudadanos a su disposición, y con todos los sistemas que tienen a su disposición los partidos políticos, y todos los sistemas que tienen a su disposición todos los lobbies, como solemos decir, votamos una vez cada cuatro años, bueno, en Cataluña más de todo. Votamos una vez cada cuatro años, y ya hemos hecho todo lo que tenemos que decir. Entonces, habría que mirar de perfeccionar esta democracia, adaptarla a este futuro, pero es que lo tenemos encima. Y además, la democracia, tal y como se entiende de esta manera, ha sido evangelizada de tal manera que es imposible tratarla. Porque rápidamente pasas a ser, en fin, repito, no quiero caer por el poder de tal gerencialmente. Hace poco también leía a un exegeta de la red que quedamos, le diría quizá que, a ver, una cosa es vender los datos, y otra cosa es usarlo. Que Bukele no es ningún angelito, pero desde luego tampoco es el diablo, porque Bukele los datos no los venden, los usan así, en beneficio nuestro. Yo leo esto y me quedo parado, porque digo, vamos a ver, yo casi prefiero que mis datos los den. No le digo. Porque claro, cuanto más extendidos estén los datos, más gente sabrá más cosas de mí, pero también esa gente pierde el control de esos datos. Entonces, si esos datos se necesitan, bueno, los poderes se pueden encontrar, pero si resulta que mis datos sólo los tiene Bukele para usarlos como le dé la gana, es un problema. Frente a esto, ¿qué armas tenemos los ciudadanos? Bueno, pues aparte de esta democracia imperfecta, que yo repito, que tengo ya muy superada, tenemos el... tenemos el problema del asociacionismo. O sea, la sociedad civil, asociaciones de unos señores, las asociaciones se pueden definir como una corporación. Los señores y señores que se orientan a trabajar a que opinan. No es así. Primero, es un montón de señores y señores, un montón de barras, lo más pequeño, depende de cada asociación, que pagan una cuota, no se sabe ni muy bien por qué, para que cuatro personas en el mercado vayan haciendo un buen trabajo, generalmente, o el trabajo, seguramente, porque no siempre es lo mismo. Otras veces, la asociación, lo que es, es una asociación de servicios como RAP, o RACE, por ejemplo, que no lo conocéis mal, apunto ahí, porque esto es donde van, y apuntas ahora, asociación, como quien se apunta a un seguro, es que ahora, a veces, los radiocraces, están intentando competir las compañías de seguro. Entonces, el problema, es que, las redes sociales, han constituido un intento de suplantación de este movimiento asociativo, es decir, la gente, que antes parábamos, no sé si sabía bien por qué, ahora ya, incluye, que no hace falta pagar una juta, para nada, porque, me voy a decir, nadie habla, representación mía, hablo yo, entonces, también sabemos lo que ha pasado con las redes sociales, su, su, su fiabilidad, y sobre todo, su vectorización, es decir, la gran ventaja, que sí tiene una asociación, aunque sea imperfecta, aunque tenga todos estos problemas que yo he dicho, hablo de asociaciones en general, esta de la otra, me he dicho una, que nadie se cree, el gran problema, la gran ventaja que tiene la asociación, es que la asociación, sí que vectoriza esta opinión, en unas acciones determinadas, que es lo que no hace, lo que no hace Twitter, la única vectorización, que el Twitter entiende, es cuando sale el periódico determinado, abre Twitter por esto, abre Twitter por otro, entonces parece que se genera una opinión, además de la de Twitter, que es una opinión resultante. Tenemos un problema muy grande, y es que los desafíos que se nos plantean, en término ya, los desafíos que se nos plantean, son globales, y estamos utilizando instrumentos, también muy antiguos, con una regulación, que era muy antigua, porque había sufrido varias comunicaciones, pero la de las asociaciones, es básicamente la de las escritas, lo que se escuta y lo que se escuta y lo que se escuta. Tenemos que mirar, la asociación de Intantanza, si hemos hecho algún paso de inmediato, lo que tenemos que mirar, coordinación internacional. Hay más asociaciones, hay más sociedad civil en el resto de Europa, con la que nos podemos ordenar. Estamos dando un mil, tres pasos en este sentido, y hemos dado dos o tres, que la idea era, sobre todo en relacional, con todo el problema que hubo, y la reformativa europea sobre todo lo hay. Ahí sí que hubo una actividad grande. Pero tenemos que redefinir las asociaciones, y tenemos que redefinir esta interacción entre asociaciones, aquí y aquí. O sea, si la amenaza es probable, la respuesta también tiene que globalizarse. Porque pequeñas asociaciones, o medianas asociaciones, o incluso grandes asociaciones, si solo tienen un alcance nacional, si solo dan a hacer alianzas a nivel local o nacional, no vamos a llegar a demasiados sitios. Hay que poner los ojos fuera de Europa, fuera de España, fuera de Europa también, porque en Norteamérica también hay movimientos interesantes. Es muy fácil decirlo, es muy complicado hacerlo, yo lamento haber traído desazón, pero la realidad es como es, y no quiero pasar ni el tiempo después, porque también sé que nada. Muchísimas gracias. Vamos allá en el mundo entero, por todos los problemas que les han dado a los partidos políticos, a la agencia de protección de datos, a los juristas, a los periodistas, creo que todas las sociedades han visto involucradas por este detalle del tema de los datos personales y la utilización que hacen los partidos políticos, lo que permitía esta nueva ley. Y vamos a analizar también un poco su relación, la relación de esta nueva norma con el reglamento de protección de datos europeo, que es realmente el que le da la base legal, y los retos de futuro. ¿Cuál es la situación actual? Dos años después, o casi tres ya, de la aprobación del reglamento de protección de datos, un año de su entrada en vigor, y lo que se nos viene encima con ese tipo que es la comisión de la internet, de las cosas, etcétera. Vamos a dar un pequeño reglaso. A mi derecha tengo a Miguel Vieito, del Observatorio Español de Derecho Sanitario, que será el que empiece con su presentación. A mi izquierda tengo a Borja Suara, conocido yo creo que por todos los que estáis aquí, y si no os invito a buscar su nombre en Google, y a que veáis la trayectoria profesional tan brutal que tiene en cuanto al estudio y análisis, no solo jurídico, sino también sociológico, de las nuevas tecnologías y su impacto en las actuaciones humanas, en la convivencia social. No sé cómo presentarte, profesor, abogado, consultor, experto en Estrategia de Derecho, Estrategia de Comunicación Digital, compañero, amigo de Saraos, de Bolos, de asociaciones, de patronatos, de fundaciones, etcétera. Bueno, vamos a empezar con Miguel, luego seguirá Borja, y terminaré yo con la presentación, que soy Oferia Tejellina, secretaria general de la Asociación de Internautas. Bueno, muchas gracias. Antes de volver a otra cosa, tratar con esta cosa formal que tenemos los investigadores, esta cosa protocolaria, de agradecer extraordinariamente a la Asociación de Internautas y a la PSP, por confiar relativamente en Miguel Tejell, sin contarme en el deseado. Es para mí bueno estar aquí, desde luego, y sobre todo sentándome en la misma mesa, con los dos expertos nacionales, y quizá hay los europeos mayores en la materia, con lo cual estoy un poco fuera de hogar, soy un poco verso suelto. ¿Tú eres gallego o del duao? Es gallego. Es gallego del duao. No se nota lo suficiente. ¿Tú me has acabado contigo? No, 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 no. Es gallego. Soy gallego, pero grande como muy previo. Sí, es realmente interesante. Es decir, he tenido el orgullo de verlos en las conferencias en la lista y en la lista. Dejo ya las partes para lo que voy. Y voy un poco al contenido. Bueno, comentaba usted ya que hablaremos muchas cosas, intentaré hablar de varias, intentaré sobrevolar varias. Y no me interesa tanto dar un contenido sustancial, a lo que yo os puedo decir ahora, intentaré ser breve. Lo que más me interesa es comentar el debate y dejar apuntadas dos o tres ideas que a mí me parecen extraordinariamente relevantes del estado actual y sobre todo del estado futuro de la cuestión. Bueno, empiezo diciendo algo que es relativamente conocido y es relativamente fácil de decir desde el punto de vista jurídico. Y es que me alegro de que seamos europeos y me alegro de ser europeos en esta materia. Leía hace unos días, separando esta conferencia, un material de asociación de internautas que hablaba de los báceres digitales. O sea, bueno, los datos obtenidos en Estados Unidos servirían para hacer negocio, en China servirían para el control poblacional y establecer sanciones. En Europa, bueno, tenemos un cierto sesgo de protección de derechos y gracias. Me alegro de que la perspectiva europea, sobre todo de unos años para acá, haya intentado construir una cultura de seguridad, una cultura basada en derechos, una cultura con una visión relativamente ética y relativamente humanística de lo que deben ser las nuevas tecnologías. Hablaré, si no me olvido de hacerlo, en un excurso sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. Me alegro extraordinariamente de ser un empleo en relación con la inteligencia artificial, pero no relativamente recientes unas normas europeas un poco anteriores, unas normas de derechos civil relacionadas con robótica y me alegro de que la perspectiva ética y la perspectiva del ciudadano y de la ciudadanía estén extraordinariamente presentes en la inteligencia. Vuelvo al panorama nacional, lo Estado, como consecuencia de la directiva europea en la LOPD de 1999, con los que ya mencionaba Miguel, los manidos conocidos y archiconocidos derechos arco. Derechos arco que pasan a modificarse ligeramente en la norma normativa nacional, de la LOPD, ya me diablo con las siglas, no quiero saberlo, no me interesa. Garantía de derechos digitales, pero no quiero saberlo. Seguimos teniendo derecho de acceso, ya supongo que es de sobra conocido, derecho de acudir a cualquier entidad que esté tratando mis datos y preguntarle si realmente tiene mis datos, dónde los ha obtenido, qué tipo de tratamiento se está haciendo con esos datos y, en fin, conocen un poco si saben de mí y qué saben de mí y cómo saben de mí y qué están haciendo con lo que saben. Subsiste el derecho de rectificación, modificar aquellos datos que sean imprecisos y todo lo que trae como consecuencia. Hemos perdido la cancelación, bueno, no sabemos muy bien si la hemos perdido o la hemos sustituido por el derecho de supresión. Tenemos un derecho de oposición a esos datos cuando el tratamiento no sea lícito, por ejemplo, pero tenemos también una oposición que me parece extraordinariamente interesante y quizás más en una perspectiva de futuro que en el momento actual, que es la oposición a los tratamientos íntegramente digitales, a los tratamientos automatizados, a no ser sujeto a decisiones que únicamente se basen en procedimientos automatizados. Sigo extendiendo un poco el concepto, llevando a que tiene, por cierto, una cierta traducción en materia de normas relacionadas con la robótica. Tengo derecho a que determinadas decisiones no se basen únicamente en sistemas de inteligencia artificial, algo que queda diametralmente claro, por ejemplo, pues en la última versión que es conocida del código de Andalucía de la Asociación Médica Española. No os preocupéis, porque el doctor Watson en España no tendrá tan futuro. Tenemos o hemos ganado un derecho a portabilidad, es decir, yo puedo acudir a esos mismos operadores y pedirle que me den mis datos en un formato que sea accesible o transferible para irme a otra entidad o a otro prestador o de servicios de la Sociedad de Información y solicitar el mismo servicio. Dame lo mío que me lo llevo y se lo voy a llevar a esta otra persona o a este otro encadrón. Y tengo derecho a solicitar la limitación en estos tratamientos. El ejercicio de derechos, por supuesto, tiene que ser necesariamente gratuito, ejercitable o ejercit... Sí, ejercitable, pero es un método fácil y accesible. Bueno, sea correo postal o sea con palomana insajera, tiene que existir. Pero en todo caso, lo que nos dice la normativa es que el método preferente de ejercicio de estos derechos será líquido. Las solicitudes, como prácticamente todo un derecho, es todo esto que os estoy diciendo tiene excepciones y tiene excepción a la excepción, pero vamos a tratarnos con la norma general. No tenemos cuatro horas, tenemos diez o quince minutos cada uno de nosotros. Decía, las respuestas de la limitación es un plazo de un mes. Es excepcional, por supuesto, pero en principio debe responder a ese plazo de un mes. Y existe una serie, este correlato de derechos, tiene un correlato en las obligaciones de los encargados del tratamiento, los responsables o los prestadores de servicios de la sociedad de formación a través de dudas jurídicas, sanciones, el aparato mencionado de la norma es importante y de hecho es una de las novedades del reglamento, el incremento de estas sanciones. Pero por ejemplo, los datos deben ser tratados siempre de manera lícita, leal y transparente para con el interesado. Deben recogerse para unos fines determinados, explícitos y legítimos. Otra de las novedades del reglamento, por supuesto, y no podría ser de otro modo porque los reglamentos de aplicación obligatoria en España se le trasladaba a nuestra nueva LOPD, es la necesidad de un consentimiento explícito para el tratamiento de datos. Y lo que antes podía sustentarse en un consentimiento táctico, ahora no, ahora exige de los prestadores de servicios que me den toda la información a la que anudía antes, qué vas a hacer con mis datos, qué tipo de tratamiento, durante cuánto tiempo, y eso tiene que ser objeto de un consentimiento explícito. Es uno de los motivos incorrectamente interpretado que estaba detrás de la aluvión de mails que todos recibimos antes del 25 de mayo. ¿Ven usted su consentimiento explícito? Bueno, no vamos a ahondar, pero, para muchos de esos no hacía falta. Es un poco una cuestión de pánico empresarial. Bueno, las empresas deben estar vinculadas por un principio de minimización de datos. No vale con recabar todo de cualquier persona, sino el mínimo dato imprescindible para el tratamiento del tratamiento. En todo caso, también con una limitación en el tiempo de conservación y tratamiento. Y, por último, otras de las grandes novedades del reglamento, o quizás en las que el reglamento hace mayor hincapié, la responsabilidad social corporativa, la proactividad en el cumplimiento de la norma, lo que se llama en inglés, perdón, accountability. Mis disculpas por la pronunciación. ¿Qué quiere decir? Los responsables tienen que aplicar de manera proactiva todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de la norma. y no sólo adoptar esas medidas, sino estar en la posición de demostrar que han adoptado esas medidas. Con lo cual, el peso que se colocan las empresas, bueno, es relativamente interesante. Sobre todo, desde el punto de vista del usuario o del consumidor. ¿Es suficiente con la expresión de estos derechos? Bueno, diré ahora, en una suerte de diapositivas o de menciones y una cuestión un poco ténico, que no es suficiente. Yo estoy extraordinariamente de acuerdo con algo que apuntaba Miguel y con algo que se apuntaba en general en la primera mesa, que la formulación de derechos es insuficiente en un panorama en el que el individuo no tiene información y en un panorama en el que el individuo no está empoderado. No existe, al menos yo no la percibo y los informes que podemos usar han sido testigos, una alfabetización general en derechos digitales. Yo, bueno, no he consultado estudios especificos sobre esta cuestión concreta, pero estoy seguro de que muy pocas personas sabrían decir o definir cuál es el derecho de portabilidad en materia de hechos digitales o cuál es el derecho a limitación de los datos o posicional de cancelación. No sabrían diferenciar figuras jurídicas que son extraordinariamente importantes. En todo caso, esto nos tiene que llevar a perder totalmente la esperanza y bajar los brazos. Tampoco. No porque hay éxitos. Y hay iniciativas y hay casos que funcionan y casos que nos hacen tener cierta fe en que el sistema europeo o el objetivo funciona y es garantista. No voy a ahondar en la cuestión porque uno de esos extraordinarios protagonistas está sentado a la mesa y no tiene sentido que yo lo haga, pero nace de voz para actuar a una de las iniciativas contra la ley orgánica de la región del Torral General, acudir al defensor del pueblo para decir, oye, ¿qué pasa con esta modificación normativa que atenta contra el derecho y el fundamento? Gracias a que ha existido una iniciativa, lo diría así, desde abajo, nacida de la Administración de Derechos del conocimiento jubírico en esta cuestión, se consiguen actuaciones concretas y consigue el Tribunal de Constitución no se interesa por la cuestión. Perdón, que el defensor del pueblo se interesa por la cuestión y acude después a la cuestión. Con cual, hay esperanza y hay historias de éxito. Historias de éxito, y no voy a retrocederme mucho, me voy a ahondar en la cuestión como el propio Derecho lo olvido, que nace de un caso español, Mario Bosteja, que buscaba en ese momento que nadie se acuerda de su nombre, y ahora todo el mundo sabe quién es Mario Bosteja, sabe lo que hizo Mario Bosteja. Es lo que se llama, bueno, lo que se suele llamar el defecto bárbaro estrella, pretendía que no se hablara de él y lo que consiguió es que todo el mundo hable de él. Mario Bosteja era un abogado, perito galíaco, y otras cosas, dejémoslo ahí. Su nombre seguía apareciendo en Google, relacionado con ese episodio, pero su vida había cambiado por ejemplo. Había pasado muchos años, ya no tenía ningún tipo de vinculación con esa actividad profesional, pero Google seguía recogiendo eso. Entonces este hombre se cuesta todas las instancias posibles que acudió al tribunal europeo correspondiente exigiendo que se eliminara esa discusión. No voy a decir que fue él el único artista del Derecho al olvido, pero fue uno de los que dio a este Derecho a nacer. De hecho, vuelvo a lo que decía antes, que está incluido ahora en nuestro reglamento que es directamente aplicable y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Española, gracias a un individuo abogado, pero bueno, un individuo también, somos personas, sentimos, y sagramos como contigo. Cuidado, eh. A veces, no sé. Eh, vuelvo a dar un paso atrás y vuelvo a ponerlo un poco en plan fónico. Eh, ¿la certificación en Derechos Digitales será suficiente? Es posible que no. Es posible que no, porque el músculo y la masa que tiene la fuerza contraria es exorbitado, se decía también en esta mesa. Eh, ¿qué puede un individuo, incluso con el reglamento jurídico detrás, contra Google, Facebook, Twitter, Yahoo y, y derivados? A veces, muy poco o nada. Pero, nuestro planteamiento debe ser rendirnos y debonernos nuestros derechos en manera gratuita o intentar luchar a ese partido. Intentar retrasarlo lo máximo posible. Y, quizá en esa batalla consigamos éxitos puntuales como los del propio sistema y ecosistema de cultura del propio Derechos Europeo. Eh, me pongo un poco filosófico, pero es por cuestión de edad. Yo, cuando era más joven, no era aficionado a la filosofía, ahora intento serlo. Eh, y me gusta traer a colación a Marcus Gabriel, es un filósofo alemán, muy interesante, está ahora publicando una trilogía sobre pensamientos, o sea, de cosas modernas, entre ellos, la electrónica, la inteligencia artificial. Él dice, eh, es un titular del país de hace no mucho tiempo, es pro. Silicon Valley y las redes sociales son unos grandes criminales. Él viene argumentando, eh, que, todas, muchas de las cuestiones que se nos están vendiendo con respecto a la, a la era digital, él habla, en concreto, de la inteligencia artificial, son puro narcotismo. Son afirmaciones vacías. Afirmaciones vacías para engancharnos a un producto, engancharnos, a tener que consumir, necesariamente, ese último gadget que acaba de salir, pero que realmente las promesas son un poco vacuas. Él dice, y cito, la inteligencia artificial es una ilusión, no existe ni existirá, lo que hay es un software de códigos escritos por humanos para explotar a otros humanos. Todos trabajamos para Facebook o Google. El poshumanismo, el transhumanismo y la idea de que nuestras máquinas se parecen a nosotros es pura ideología para tener bajo control a un proletariado digital. Es provocador, pero nos tiene que hacer pensar sobre cuál es el trasfondo y cuál es la psicología de algunas grandes empresas cuando nos prestan salir. Aquí pico a un maravilloso purista y a la vez amigo en gallego también. Víctor Salgado dice muy a menudo, bueno, cuando no pagas como un servicio electrónico que pagas tú, no pagas tú, pero pagas tú. Tenemos que ser conscientes que Google, Facebook y otras empresas no son bonitas y no nos están prestando un servicio de manera gratuita. Si nos lo prestan es por algo. Y ese algo, el petróleo del siglo XXI, dicen algunos, es el DAF y es la exportación del DAF. ¿Podemos frenar esa inercia? Bueno, yo diría que debemos intentar frenar esa inercia. Y cuál es, voy acabando ya para no consumir mucho tiempo, una de las pocas esperanzas que nos queda para intentar frenar esa inercia en lo que estáis haciendo aquí o lo que estáis presentando aquí. La priorización, la organización de un colectivo de consumidores para poder ofrecer una posición sólida o por lo menos más sólida que el individuo únicamente considerado o singularmente considerado. La organización en derechos, una cierta labor del lobby. No voy a decir mucho más, sé que me he puesto demasiado intensito, no era mi intención, pero muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que a Miguel me parecía recordar un capítulo de Mister Robo con esa visión que, bueno, yo creo que parte de lo que ha dicho es cierto, gran parte, un rol que se puede llegar a tener gracias a las TIC y ya sin meternos en temas de inteligencia artificial, solo con Big Data y con reconocimiento facial, pues mira cómo están los chinos, ahora, que hay más cámaras de vigilancia que hay chinos, casi fijos que hay chinos. Episodios de series de ciencia ficción como Black Mirror y Mr. Robot y otras que hay por ahí que nos gustan a los que nos dedicamos a esto, pues estas charlas pueden caer, ¿no?, en la impresión de que hablamos de cosas como muy lejanas y viene hablando el tío desde hace ya unos meses de los nombres estos eufemísticos que se utilizan en el sector el asistente para la conducción. No es un asistente, es un espía, es un chivato. O sea, nos van a poner un asistente de serie en los coches, no solo vayamos a más velocidad de la permitida, en cada tramo de la carretera, con lo cual en algún coche va a ser pi, 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 todo rápido, ¿no? Sino que ya estamos en la fase interesante de transición entre la conducción que hemos conocido y la conducción autónoma. Los coches autónomos por ayudar a conducir a los humanos. Y lo vamos a ver. No penséis que eso sea cosa de nuestros hijos o nietos, lo veremos, y algunos dicen que ya el estándar para el 2025 ya está disponible, ¿no? Esto del asistente para la conducción que si llevas el cinturón de seguridad o no, si llevas la sillita del niño o no, si estás hablando por teléfono y te cuenta. O sea, y eso, en los superradares que ya se están poniendo en Francia, creo, y que se van a traer a España. Tramo a tramo de la carretera pueden saber todas las infracciones que cometemos e incluso para no molestarnos ya directamente nos quitan los puntos y nos mandan la multa contra nuestra cuenta corriente. Eso, la tecnología, ya está disponible. Otra cosa es cómo hacerlo políticamente para que vayamos entrando. Y lo vas a tener, va a venir de fábrica, te tendrás un botón para desconectarlo si quieres. Ahora, tú lo desconectas, pero se va chivando de todas las infracciones que vas cometiendo. Si lo conectas, no eres libre ni de infringir la ley. Con lo cual, llega un momento, que es una reflexión apasionante en el software de los colegios católogos, no podremos ni siquiera infringir la norma. Con lo que me gusta y lo gustarín que da, las normas, como decía el Papa anterior, por Pablo II, dice que lo peor no es pecar, sino perder la noción de pecado. Porque además, cuando tienen la noción de pecado, pecar da más gusto, al límite, e infringir normas. Con lo cual, se darán el paso y dice, no, entraremos en el tema tan bonito, como dicen en la película de culto de Amanece, que no es poco, el bonito tema del libre albedrín. Es el tema del libre albedrín. ¿Cómo le deja usted sacar la mano y el ir a más velocidad? ¿Por qué hacen coches que se pueden ir a doscientos por hora y tal, si luego el conductor, el asistente a la conducción te va a limitar a ochenta? ¿No? No, le diga, usted por supuesto que puede conducir sin el botoncito y hacer lo que quiera. Ahora, no le vamos a pasar ni una. Así que usted verá. E incluso, los seguros dirán, ah, usted no quiere tener el asistente malectado. Pues la prima le sube. Estadísticamente está demostrado que por el asistente para la conducción hay muchísimos menos accidentes. Y además, es que tienen razón. Y además, nos convencerán, porque las familias de víctimas de accidentes... Desde el punto de vista razonable, es muy razonable que acabemos todos así, en una conducción autónoma que descenderá muchísimo los accidentes. Por el camino, nos habremos dejado algunas cosas. ¿No? Incluso, no sé si dentro de unos años, creo que no va a ser cuestión de generaciones, miremos hacia atrás, así con nostalgia. Y ahí digo, le dice, pues mire usted, tiene que aparse de todos los placeres, del vino, del tabaco, de la buena comida, ni hablar del sexo o nada. Y dice, pero con eso voy a vivir más. Dice, no, pero se le va a hacer más largo. Y esa para mí es la principal dictadura. Si a eso le añades encima, que la dictadura tecnológica, que es todo por nuestro bien, que está en manos de gobiernos, que tampoco está muy claro que sea todo por nuestro bien, que es como, pues, el gobierno chino, donde ya hay un sistema de clasificación de ciudadanos. Tío, que si tienes un amigo que habla mal del gobierno te quitan puntos, pues, tener esos amigos. Y luego dice, mire, ¿y eso para qué sirve? Para fardar. Bueno, para fardar, o para cuando llega el año nuevo chino, que todos se van a su pueblo, que no están a dos kilómetros, sino a dos mil, veinte mil kilómetros. Bueno, pues, resulta que no puede ser el avión de noche bueno, y te tienes que conformar con uno económico, ¿no? Esas cosas ya están pasando. Ya están pasando. yo ahora veré la nueva temporada de Black Mirror, que ya se está pasando como a cuéntame, que está cogiendo la realidad a la serie, ¿no? Yo vuelvo a los orígenes. Yo soy de derecho y encima de filosofía del derecho, que no tiene nada que ver con la tecnología, con lo cual yo de tecnología sé muy poco, sé para qué sirve, sé qué se puede hacer con ella, que es lo que a mí me importa, pero lo que me interesa son mis derechos, los derechos humanos, cómo puede hacerse un mal uso, no la tecnología, un mal uso. Y tengo también un debate abierto, ¿no? Tenemos todo un debate abierto. Donde yo creo que, perdonadme porque sé que esto, decirlo aquí puede sonar incluso un poco sacrílego, pero la gente se confunde. Cuando dicen, no, las plataformas digitales, capitalismo, ¿no? Y de decisiones, pues para la maximización de beneficios, etcétera. Pero a mí me hace gracia, que estoy leyendo en todos los medios digitales a periodistas, decir barbaridades sobre los pobres, riders de Libero y de los periodistas, ¿qué pasa con la digitalización? ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Cuántos están en plantilla y cuántos son freelance? ¿Es digital? O sea, mucha digitalización ha tenido que ver con mucho con la precarización del empleo. Pero es que, desgraciadamente, desgraciadamente, el mundo hacia el que nos dirigimos es el mundo en el que va a haber una bolsa de trabajadores, de seguridad autónoma, o sea que hay más situaciones, mejores condiciones con los empleadores con los que nos contraten nuestros servicios. La solución pasa, que eso es lo que yo no acabo de entender, por forzar a que nos hagan a todos fijos. Pues a lo mejor es... ¡Me lo diga! Pues a lo mejor ya no están las mismas condiciones y lo que hay que hacer es empezar a hablar del salario mínimo por hora de autónomo, de una serie de derechos de vacaciones, de seguridad social, etc. Pero yo creo que muchas veces nos aferramos al pasado como ocurría con la conducción, que te subirás y te llevará con un ascensor. Antes había ascensoristas. O sea, el ascensor te lleva y se acabó, ¿no? Bueno, entonces, está cambiando tanto el mundo que yo creo que tenemos que ir a la raíz del tema que son los derechos. Y hay que hablar de derechos, y no tanto de etiquetas, sino de derechos. A mí, dame pan y llámame tonto. En cuanto a la ley, para centrarnos en el objeto de la mesa y no enrollarme demasiado, yo había puesto a mi ponencia el título de la Ley ACDG y el baile de derechos en el entorno digital. La Ley ACDG es porque los que queríamos que hubiera una ley LOPD como la que teníamos, garantía de derechos digitales, con lo cual era LOPDGDD y suena a la Ley ACDG, como le llamamos en el mundillo. Que además, como siempre, es un eufemismo. Igual que lo del asistente para la conducción es un eufemismo, los títulos de las leyes suelen ser eufemismos jurídicos. Justamente a los otros títulos, que son los de derechos de protección de datos del reglamento. Todos los que enuncian los nuevos derechos no hay ninguna sola garantía. Las garantías las encontraremos, por ejemplo, los nuevos derechos digitales del entorno laboral, que no tenían que estar ahí, tenían que estar en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, para empezar, todo eso es un eufemismo. Pero es que encima de un eufemismo es un carajal. Porque han venido a anunciarse derechos que ya existían o que se solapan con otros que ya existían. Pero que están además en otras leyes. Hoy mismo me llama un periodista que quiere hacer un especial sobre el Testamento Digital y digo, mira, si el Testamento ya estaba regulado en el Código Civil. ¿Para qué nos hemos vendido? Y el Testamento y la herencia es el conjunto de todos los bienes y derechos. Y dentro de la herencia, pues los autores dejan a sus hijos los derechos de autor durante 70 años para que sigan cobrando. Y no ha habido que hacer un Testamento especial para los derechos de autor. ¿Por qué había que hacer un Testamento Digital? Que además, Testamento Digital, parece que el Testamento lo haces digital. No, es un Testamento que sí que haces con las fotos que tenías ahí, etc. Y bueno, y como ha abierto muchísimo el abanico de personas que pueden entrar, estamos mucho peor en cuanto a intimidad que antes. ¿Por qué? Antes, pues sabías por las normas del Código Civil quién era el heredero. La novia o la amante, ¿no? Porque para ser políticamente correctos pues no eran los hijos, la esposa, tal o el esposo, sino cualquier persona que tenga un vínculo de hecho. Puede ser hasta el portero de tu casa porque no es un vínculo de hecho. O sea, que hay una inseguridad jurídica. Sí, esto a los abogados siempre nos viene bien porque va a haber muchos conflictos. Va a haber más trabajo. No sé si se ha hecho con esa bondadosa intención. No voy a ello. Pero va a haber, y veía a los profesores, bueno, aquí salen unas cuantas tesis, monografías de cada uno de los derechos. O sea, que es de todos los ciudadanos. Que todos los ciudadanos deben entender. Y estamos haciendo una cosa, siempre lo digo, de sumos sacerdotes. Que no nos ponemos de acuerdo ni nosotros mismos. Que son derechos fundamentales. En el entorno digital, pero no son nuevos derechos digitales. Son los derechos de siempre, desde el 48 de la década, especificidad del medio. Pero nada más. Igual que los ciberdelitos. No. Los nuevos ciberdelitos. Y, bueno, pues la injuria ya existía. La difusión, la revelación de secretos ya existía. Es verdad que ha habido un boom por la comodidad de hacerlo a través del móvil y de las redes sociales, etc. Pero es la figura. Que se nos da de las manos este delito. Porque antes no tenía usted una cámara en el móvil ni podía redifundir y viralizar un contenido. Pues el caso reciente que hemos tenido esta pobre chica de Ibeco, ¿no? Eso antes no ocurría. La revelación de secretos, claro, que ocurría. Para las tecnologías de la información. Ha habido a abrir todo el terreno de la información que antes estaba en manos de los medios de comunicación a todos los ciudadanos. No solo somos sujetos pasivos del derecho de la información, también somos activos. Luego también tenemos la responsabilidad de cualquier medio de comunicación. Y eso la gente, ah, no, no, yo si es que sí. Pues los humores. ¿Alguna responsabilidad tendrán cada uno de los que ha redifundido el vídeo de esa chica? Que ya no, nosotros no. ¿Por qué vamos a tener a nosotros? Pues sí, lo tenéis vosotros. Porque esperas el que lo haga bien. Que haya una banda de desgraciados hijos de su madre que lo agradecen a él. Si no esperase esa reacción, no lo revelaría. Si esperase la reacción contraria de que cuando llega el viento, seguro que nadie difundía. Con lo cual, lo que nos tenemos que preguntar es, oiga, ¿son colaboradores necesarios igual de cómplices o más que el que lo difundió? Porque si en la segunda parte no cuentan con que vamos a hacer exactamente lo que ellos preven, que vamos a preven. No, no, el que vamos a decir que lo puso la primera vez. Si tú no lo hubieras recibido, si tú le hubieras dicho algo y le ha dado el segundo, que es un canario, mira lo que estás haciendo. Tiene bullying entre menores. Son delitos con público. Si no hay público que jalee o que tenga un silencio cómplice, no, si comete. Por lo cual, nos debe llevar a la reflexión de qué hacemos nosotros por los derechos digitales o no de los demás. Por las herramientas digitales. que estamos hablando de nuestros derechos y de pasarnos por alto triunfo los derechos de los demás. En forma digital, fuera de lo mismo. Y yo lo que, estos temas que os tengo que explicar a las, a las madres y padres que están muy preocupados por sus hijos, dicen, oye, yo estoy muy preocupado porque tu hijo sea víctima del ciberbullying. Pero, no, no te preocupas, nadie piensa que sus hijos son acosados. Y claro, los que hacen ciberbullying tienen padres. Y lo primero que tienen que enseñar, dicen, bueno, hay que educar en valores. Sí, pero vamos a ver si concretamos. ¿En qué valores? Para empezar, en los del código penal, lo primero que tienen que hacer un padre es que sus hijos son delincuentes. Entonces, esos son los derechos que a mí me interesan. No los ciberderechos, sino los derechos que se pueden violar con las tecnologías de administración y la política. Yo, en definitiva, creo que tendremos que empezar a acostumbrarnos, porque será el síntoma de una sociedad de la información y de tu madura, a ir recitando todo lo de electrónico y digital. Porque, ya nos pasa por ejemplo con la Ley de Administración Electrónica, que participé en la adopción de la Ley de Acceso a los Servicios Públicos, no tan electrónicos. Bien. Se derogó. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de meter los medios electrónicos en la Ley de Proviniente Administrativo Común y de Régimen Público de las Administraciones. Punto. Porque cuando se inventó la máquina de escribir, no se hizo una ley para una administración mecanográfica. Si se vuelca todo el comercio electrónico y se pierde más en los canales tradicionales, hemos hecho un pan como dos tortas. Si en las estadísticas de comercio electrónico resulta que solo aportamos consumidores españoles a multinacionales extranjeras, bien asiáticas o bien norteamericanas, hemos hecho un pan como dos tortas, y sobre todo la balanza comercial española será una pena. Que es lo que nos debe importar. No si el comercio electrónico sube mucho en España. ¿Sube para quién? Para Amazon. Para Alibaba. Y de las empresas españolas que nos den. Entonces, no, que no, el árbol, digo, el bosque este de tecnologías, de la maraña de cables y de antenas y tal, eso nos impide ver el bosque, que es lo importante, de los derechos, del comercio, de la administración, etc. Entonces, yo, mi conclusión sobre esta ley es que hubiera estado muchísimo mejor que se hubiera limitado a adaptar la antigua ley al reglamento europeo, que tiene también sus cosas malas, pero que, oye, somos un referente. Todos nos miran de reojo y todos, primero porque nadie quiere, ninguna empresa multinacional quiere renunciar al mercado europeo, pues se tienen que adaptar. Y una vez que ya se han adaptado, pues ya dicen, van copiándolo en otros mercados, ¿no? Con lo cual, no tenemos la tecnología como tienen los norteamericanos y los asiáticos, pero se nos da de bien regular, que por lo menos vamos a hacer lo que se nos da bien, que es meter en vereda un poco esto y defender, porque somos garantistas, pues la tradición de los derechos humanos, que no es francesa, sino española, de la escolástica española del siglo de oro. Lo que pasa es que los franceses lo venden mejor, pero vamos, si no hubiera sido por la escolástica española y de la teoría del derecho subjetivo de Suárez, no habría ni derechos humanos, ni derechos de autor, ni nada de eso. Así que, yo me queda un tema para hablar, pero si queréis luego lo hablamos en el debate, que es que os cuente, si os interesa, ya estoy como el abuelo cebolleta del derecho digital, la historieta esta del recurso de inconstitucionalidad contra la recopilación de datos personales vinculados a opiniones políticas de los ciudadanos por los partidos políticos, ¿no? Lo digo porque también yo creo que hay que aprender de pellejo ajeno y es una tentación que, como está la tecnología disponible, pueden también tener, igual que con las opiniones políticas, pues con las opiniones sindicales, ¿no? Y eso es un pecado en el que no debemos caer. Muchas gracias. De hecho, yo voy a hacer mi exposición y voy a darte pie para que retomes la palabra. Bueno, porque además yo me voy a tener que ir, pero voy a dejar a Javier al mando, pero quiero contarnos eso con detalle. Porque Borja y yo hemos, él, obviamente, es la iniciativa parte de él, yo he tenido la oportunidad de participar con alguna pincelada, ese documento que presentamos al defensor del pueblo, pero teniéndole a él aquí, obviamente no voy a hablar yo del tema, faltaría más. Entonces, bueno, mi parte ya cierra un poco esta mesa porque vamos a hablar de las consecuencias reales y potenciales de esta actual regulación. Completamente de acuerdo con Borja en esto, en otras cosas efectivamente no lo estamos, pero en el hecho de que se nos da muy bien regular, sí, pero que lo hacemos a tontas y a locas últimamente con el tema del mundo digital, eso es una realidad, eso es actualidad y la perspectiva de futuro empieza a ser cada vez más terrorífica. Porque vemos que cada vez que se plantea el legislador regular en materia de derechos del mundo digital, entre comillas, va aparcando al juez. Dice, uy, aquí no, esto no se ataja. ¿Derechos de propiedad intelectual? El juez aquí estorba un poco, vamos a meter aquí un organismo administrativo, vamos a poner aquí a decidir y vamos a ver si con suerte metemos a alguien de las GAE, que por cierto, la última noticia es que la han apartado de la Asociación Internacional de Derechos de Autores. En fin, creo que, por ejemplo, propiedad intelectual es un ejemplo de cómo el juez estorba. Llegamos y nos encontramos con que esta nueva norma de protección de datos vuelve a dar un paso más en eso de me estorba el juez. Entonces, ¿qué hacemos? Regulamos en materia digital a lo loco, porque lo digital va muy rápido y hay que regular, hay que legislar, necesitamos leyes, todo el mundo pide de leyes para todo. Y nos ponemos a hacer leyes que citan los derechos, pero no hablan de cómo se van a hacer efectivos. ¿Cómo se hacen efectivos? Pues proponiendo garantías. Y esas garantías hay que regularlas, sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales. Y si esas garantías no están legisladas, difícilmente vamos a poder proteger el derecho de los menores a la educación digital. Si además de no regular esas garantías correctamente, insisto, en la norma adecuada, que es una ley orgánica, porque hablamos de derechos fundamentales en la mayor parte de los casos, si además no dotamos de recursos, si España no tiene recursos para que la policía actúe, para que los juzgados actúen, para que los organismos administrativos que correspondan, ya sea una comisión de propiedad intelectual, ya sea una agencia de protección de datos, actúen, de mala manera vamos a conseguir que los derechos realmente queden protegidos. Entonces acabaremos yendo hacia esa dictadura de lo digital, que al final, independientemente de las normas, es la que nos va ordenando el comportamiento. Y actuamos según funciona el tema digital. Es decir, si en lo digital yo tengo tres redes sociales y me doy cuenta de que todo el mundo que me sigue sabe dónde estoy, dónde voy, dónde no sé qué, iré condicionando mi comportamiento. Mi libertad de movimiento como ciudadano, como ser humano, se va condicionando por lo que los demás hacen y dicen de mí. Lo mismo con lo que ocurre con las redes sociales. Un ejemplo, a lo mejor hasta hace unos días, que sabíamos lo de esta chica de Ibeco, nadie se planteaba lo que pasaba cuando un vídeo de este calibre se realizaba. Y nos encontramos con esos comentarios de, ay, yo es que creí que era una broma, yo es que no sabía que iba a tener ese resultado. ¿En serio? Con 40 años no sabes que enseñándole un vídeo íntimo de una persona a un tercero estás haciendo daño. De verdad, no lo sabes. Con lo cual, vamos viendo ejemplos en las noticias que condicionan nuestro comportamiento. Y es más, nos encontramos con que, además, los terceros que ven lo que hacemos en la vida digital deciden por nosotros por dónde debemos caminar. Primero, condicionamos nosotros por precaución. Segundo, condicionamos nosotras nuestra actividad como respuesta a lo que vemos que ocurre en las redes. Y luego nos encontramos con que los demás nos dicen si somos mejores o peores en las redes. La dictadura del TripAdvisor de los seres humanos. Vamos un poco hacia eso. Hacia, si tú utilizas Airbnb, yo califico al titular del apartamento. Pero es que el titular del apartamento también te califica a ti. Encontraremos ese TripAdvisor del ciudadano. ¿Dónde están los límites para que la tecnología decida si yo soy buen ciudadano o mal? Y ya hablamos de los terceros ciudadanos que opinan sobre ti, individuos. Vamos a cuando es el gobierno el que opina sobre si eres un buen ciudadano o un mal ciudadano, como ocurre en China. En China resulta que ese reconocimiento facial se une, de todos los ciudadanos, con esas cámaras que están a lo loco por las calles, se une a la puntuación que te da el gobierno de si eres un buen ciudadano. ¿De acuerdo? Ya no es solo que seas un buen profesional en tu trabajo, que eso de lo malo pues ya lo tenemos también. Calificar al profesional que nos atiende, el restaurante, el hotel, etcétera, etcétera. Es que además en lo humano también te van a calificar. Y más allá, si eres un ciudadano non grato en una ciudad. Ahora tenemos lo de Trump que ya con las redes sociales ha vuelto loco y quiere que sea obligatorio para ver si tú puedes entrar o no en ese país, controlar o que tú des acceso a todo lo que tienes en redes sociales. Con lo cual todo eso va condicionando también el comportamiento. Y nos encontramos con ese panopticón, nos encontramos con esa cárcel de la que se hablaba hace un siglo, en la que el vigilante está en el medio, la cárcel es circular y los ciudadanos estamos en ese círculo. Y desde el centro van diciendo lo que estás haciendo y lo que no. Con lo cual la espontaneidad natural del ser humano, que es una condición sin la cual no puede haber dignidad ni libertad, va a quedar absolutamente condicionada. Y como digo, ¿qué hacemos? Vamos legislando, legislando, legislando. Uy, hay que controlar. Ay, cuando esto se haga, esto es delito. Ay, cuando esto se haga, esto es delito. Al final se van cortando esas libertades, se nos va controlando cada vez más. La ley de protección de datos intenta evitar ese control. Intenta darnos un poquito más de dignidad a través de la protección de nuestra información personal. Eso es lo que se intenta, al menos en Europa, o en Estados Unidos van por libre con el tema de la intimidad. Entonces, consecuencias reales de la nueva ley ASERG, de esa LOPD GDD, que llevo entrenando meses ya, para poder decirlo bien. Bueno, pues tiene cosas muy positivas. Efectivamente viene a sustituir una ley que era del año 99 y que, bueno, como no, va a necesitar actualización, porque en el mundo de la tecnología obviamente va tan rápido. Si una norma dedicada a regular el tráfico tiene la necesidad de ser actualizada, imaginaros en esta materia. Pues del 99 al 2019 venía bien esa actualización. Primero, por el puro funcionamiento social. Segundo, porque hay un reglamento de protección de datos. Yo creo, en mi opinión, se ha venido a mejorar y reforzar las normas de este reglamento europeo. La protección de datos, en definitiva, creo que ha quedado mejor garantizada de lo que estaba, en el sentido de que hay que darle un punto a favor. Además, aclara o da más detalles a lo que expone el reglamento. Los reglamentos europeos siempre dejan un margen a los Estados miembros para que puedan condicionar su normativa interna. Digo condicionar, porque el reglamento es vinculante desde que se aprueba. No es como las directivas que hay que transponerlas. Pero, efectivamente, el reglamento nos da una buena base legal para que nosotros, como Estado español, podamos mejorar nuestra normativa interna. También tiene a favor que adoptamos ese principio de responsabilidad proactiva de la que hablaba Miguel, esa contability, en el sentido que, hablando fácil y pronto, haga lo que le dé la gana, pero proteja los datos personales de las personas afectadas por los tratamientos que realiza, por la actividad que realiza, por los contratos que realiza con terceros. Definitivamente les dice, con un principio de derecho romano, que es la diligencia del buen padre de familia, que utilicemos la tecnología, pero pensando en los afectados, en los problemas que les podemos provocar, en los perjuicios y en los daños. ¿Por qué? Porque si no lo haces bien, vas a ser responsable. Ya no nos dan una serie de normas de pon llaves en la puerta, pon claves, no las compartas, cifra la información. Ya no nos dice exactamente cada punto que tenemos que seguir, pero nos dice que vamos a tener responsabilidades. Esa diligencia del buen padre de familia se añade a un régimen sancionador más flexible. Yo creo que eso también es positivo. Da un margen porque no es lo mismo un tratamiento de datos a gran escala, como dice la propia norma, que puede afectar de forma masiva un número ingente de individuos, que el tratamiento que pueda hacer una frutería. Una frutería no necesita un DPO, un delegado de protección de datos. Un telefónica, por supuesto. Una administración pública, por supuesto. Y lo que nos dice el régimen sancionador actual es que se van a tener en cuenta, a la hora de evaluar la cantidad económica con la que se va a tener que responder, una serie de condiciones que nos va a dar tu forma de actuar. Si has sido ese buen padre de familia, se minorará la cuantía. Entre esas condiciones, la nueva norma, la ley de SVG, nos dice que tiene que haber, si hay un carácter continuado en la infracción, la sanción será mayor. Si hay una vinculación entre la actividad del infractor y el tratamiento que realizaba cuando se ha producido la brecha de seguridad, podrá quedar minorizada porque tiene relación. Pero si encima el infractor está utilizando datos de carácter personal, que no tienen nada que ver con su actividad, ni están justificados ese interés, ese interés legítimo, la sanción será mayor. Además, se tendrá en cuenta los beneficios obtenidos como consecuencia de esa infracción. Porque a veces vender bases de datos es muy lucrativo. Entonces, si hay una brecha de seguridad por esa venta de datos, también se tendrá en cuenta. Posibilidades de que la conducta del afectado haya podido inducir a la comisión de la infracción. Si yo, como afectado individuo, he cometido errores que han llevado a esa brecha de seguridad, pues se puede tener en cuenta esa compensación de culpas, también respecto del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento. También, si hay un procedimiento, bueno, de fusión empresarial, y la empresa que absorbe no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha ocurrido, simplemente la empresa absorbida es la responsabilidad de todo, también se tendrá en cuenta a la distribución de responsabilidades. Si se dispone o no se dispone del legado de protección de datos, cuando es obligatorio, si se afecta a derechos de menores o personas de especial protección, discapacitados en este caso. Si se ha sometido a procedimientos de resolución voluntaria de conflictos, si has escrito algún código de buenas prácticas o código de conducta, también se tendrá en cuenta para minorizar. Es decir, demuestra de alguna manera que has sido ese buen padre, que te preocupan los datos de las personas que están involucradas en los tratamientos que realizas y veremos si minoramos la cuantía económica resultante en la sanción. Claro, con esto de las responsabilidades nos encontramos en esta ley que está por medio del DPO. Problemas en la situación actual con los DPO están un poco locos, no tanto con cuál es su trabajo, cuál es su papel, si realmente tienen capacidad y autonomía para actuar bajo la dirección de un encargado de tratamiento o de un responsable de tratamiento, hasta qué punto son autónomos en la toma de decisiones. Bien, el problema de verdad con lo que están desorientados los DPO es con lo que estos encargados y responsables de tratamiento les dicen. Y esto es, en tan típica hispanis, la culpa es de otros. Yo soy encargado de tratamiento pero la culpa es del DPO que no me dijo. Yo soy el responsable de tratamiento pero el DPO tenía que haber vigilado que los empleados tienen toda la normativa y todas las condiciones que tienen que seguir en el tratamiento de los datos de nuestra actividad. Entonces, está habiendo una estampida en cuanto a responsabilidades tremenda. Y los DPO nos preguntan, pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué debo hacer? ¿En serio yo soy responsable de esto, soy de lo otro? Bien, consejos. Primero, DPO tienes que tener en cuenta que este encargado responsable de tratamiento es un buen padre de familia y hay que poder demostrarlo para tener algo en derecho, en lo jurídico, o hay pruebas o no existen. Además, tiene que tener en cuenta que es un asesor y como buen asesor tiene que demostrar que ha asesorado. Otra cosa es que luego el encargado, el responsable haga lo que les da la gana. Pero, cúbrete las espaldas y demuestra que has asesorado correctamente. Luego, además, el DPO también tiene que tener en cuenta que su responsabilidad es estar certificado, es tener la formación, ¿de acuerdo?, si no está certificado. Y si está certificado acudir a entidades de certificación que le den ese aval como DPO. Nos hemos encontrado con el problema de que AENA, una de las principales empresas españolas en gestionar la calidad, ha sido apartada de las empresas que tienen capacidad para certificar DPO según la Agencia de Protección de Datos. Y toda la gente que hizo esos exámenes de DPO y que tenía certificación, ahora se encuentran un poco ahí, están en un limbo, hasta que se tomen decisiones. Dice la Agencia de Protección de Datos que no va a entrar en eso. Hombre, la Agencia de Protección de Datos, si ve que esa gente ha pasado esos exámenes y que ha sido correcta la evaluación, creo que debe dejar al margen de ese problema que tiene AENA a estas personas. Porque ellos no tienen esa respuesta. AENOR. AENOR, perdón, si estoy diciendo AENA y AENOR. Sí, sí, completamente. AENOR, por supuesto. Entonces, ese problema de AENOR ahora nos da también un poco de miedo a los profesionales que están intentando certificarse. Bueno, y si mañana esta empresa que me está certificando tiene un problema, ¿qué hago? Este es otro de los problemas actuales de la normativa de protección de datos, por ejemplo, en el caso del DPO. El objeto de la ley era adaptar el reglamento, como digo. Y, sin embargo, ese Título 10, ese famoso Título 10, nos trae unos nuevos derechos que nada tienen que ver con la protección de datos, al menos de forma directa, porque la protección de datos de forma tangencial tiene que ver con todo, y empiezan a establecerse derechos sin las debidas garantías, al menos a mi juicio, en esta nueva norma. ¿Qué derechos? Neutralidad a internet, acceso universal a internet, seguridad digital, educación digital, protección de menores, protección en el sentido del testamento digital. Hablaré luego del testamento digital. Habla de políticas de impulso a los derechos digitales, derechos de portabilidad, derecho al olvido y derechos laborales. Ahora veremos cuáles son nuestros derechos laborales. Habla también de la rectificación en internet y del derecho a la actualización de la información en los medios de comunicación digitales. Derecho que tenemos los ciudadanos. Destacar varios aspectos de este Título 10. En el ámbito laboral se habla de varios derechos. Y son el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Teléfono de empresa. Estamos ahora viendo que en Europa se habla de un reglamento y privacy que va a hablar del contenido de estos dispositivos. No solo de la protección de datos personales, sino de la intimidad respecto al contenido completo de la información que alojamos en estos dispositivos y que tendrá relación directa con este derecho que se ha reconocido aquí. Hablaremos también del derecho de desconexión. Se hablará mucho más. Me decía Borja, es que este derecho no existía. Es que las horas extras no había que pagarlas. Es que no tengo yo derecho a descansar en un fin de semana. O sea, que me haré mi contrato. Tanto como autónomo, como si estoy contratado laboral o si soy funcionario. En todos los sentidos tengo derecho a descansar. Entonces, estamos hablando ya no de derechos. Estamos hablando de la libertad de un ciudadano para que el resto de los ciudadanos le respeten. Que pueda ejercer su libertad como individuo en su tiempo libre y que los demás lo respeten. Es decir, hablamos de educación por ahí dura. ¿Qué es eso de mandarle a un trabajador whatsapps a las 10 de la noche un sábado? Pues si no está de guardia... Eso ya es... Primero es mala educación. Y ya que lo tengo que recoger las leyes. Al final, este compendio de derechos es una declaración de valores, es una declaración de educación. Señores, somos unos maleducados. Esto hay que respetarlo. Somos maleducados cuando reenviamos vídeos de contenido íntimo que van a hacer daño a otra persona. Somos maleducados cuando no respetamos el descanso de una persona en su jornada... Perdón, fuera de su jornada laboral. Somos maleducados cuando queremos acceder a toda la información digitalizada de una persona con la que tenemos una relación o un vínculo de hecho. Pero claro, somos tan maleducados que tenemos que poner normas. Veníamos comentando hacia acá... No me acuerdo exactamente en relación con qué tema. Hablábamos de Ciudadanos del Norte de Europa y su concepto de la educación y ser cívico y el concepto español. La pillería y la picardía española. Y claro, yo decía... No, es que en España tenemos que poner normas porque somos muy pillines. Creo que en relación con el tráfico... No me acuerdo con qué tema. Si es que al final esto es el reflejo de lo que estábamos comentando. Es que hay que poner normas porque somos muy pillines. Porque somos muy pícaros. Y lo de pecar está... Dábamos cierrinín, pero está mal. Entonces, más allá de esa educación, hay que poner normas en ciertas cosas. Si el reproche social que comentaba Borja, que comentábamos esta mañana, fuera real, muchas de las conductas que están aquí reguladas no serían necesarias. Porque ya están en el Código Penal. Porque ya están en el Código Civil. Y porque ya están regulados. Pero como somos tan maleducados y no hay ese reproche social. Lo encontramos gracioso. El insultar a alguien en Internet. Trolear. Las fake news. El difundir esos rumores puede ser gracioso o puede ser divertido porque voy a hundir la imagen de esta persona jurídica. Que también tienen derecho al honor. Entonces, resulta que tenemos que encontrarnos con estas normas que regulan cuestiones de mera educación. Que tendrían que empezar por un reproche social. Y eso debemos hacérnoslo ver intermanente. Cuestiones muy puntuales o traspíes de esta norma en este título concreto. Voy a citar tres. Uno de ellos nos lo va a explicar perfectamente Borja. El resto me los discutirá en cuanto yo salga de aquí. Aprovechale. Aprovecha. Da igual hay confianza y te dejo. Para mí los traspíes más gordos que da este título 10 son en materia de rectificación en Internet. Porque una cosa es el derecho de rectificación en protección de datos. Que es, oye, usted está tratando datos personales míos que son equivocados. Usted pone Ofelia Tejerina Fernández y es Ofelia Tejerina Rodríguez. De hecho, rectifica. Rectifica. Actualice. Y conforme al principio de calidad de los datos, tenga la información correcta. Y luego regula un derecho de rectificación en Internet que no tiene nada que ver. Que es, cuando alguien publica una noticia o algo en un post, en una red social o lo que sea, que no es correcta la información, yo voy a pedir, como me afecta, que la rectifiquen. Pero en todo tipo de websites, posts de redes, todo lo que os podáis imaginar en Internet. Cualquier contenido puede ser susceptible de rectificación según este artículo. Eso respecto a la libertad de información y el mundo periodístico tiene todo el sentido del mundo. Pero existe esa norma desde el año 62, 64? No la acuerdo. O sea, vivía franco. Vale, tiene que ser actualizada. Es una norma muy cortita y muy pocos artículos que además han sido siendo logrados y queda muy poquito. Pero todavía tiene una base perfectamente aplicada a la libertad de información. La libertad de información, además, se pone siempre en balanza respecto a la privacidad, al derecho a la protección de datos. Y eso ya está resuelto por el Tribunal Constitucional desde hace miles de años. Lo que es un insulto, lo que es un ataque al honor de una persona, ya está resuelto por el Tribunal Constitucional. Hay muchísima jurisprudencia que dice cuándo se ataca el derecho al honor y cuándo ese contenido debe desaparecer o debe ser rectificado en el mundo periodístico. Aquí mezcla libertad de expresión. Libertad de información implica contrastar datos objetivos para que esa información sea veraz. Eso es lo que ampara el derecho a la libertad de información. La expresión es subjetiva, es mi opinión. Usted está viendo que yo rectifique mi opinión. Eso desde cuando, mientras yo no atente contra otro tipo de derechos, como fuese el derecho al honor, que entonces entraríamos en otro tipo de garantías, el honor, delitos, injurios, etc. En definitiva, este derecho a la ratificación en Internet ha hecho un mix ahí brutal que no tiene ningún sentido y mezcla libertad de expresión con libertad de información que desde que empezó el Tribunal Constitucional estaba definido. Otro problema, el derecho al olvido en redes sociales y servicios equivalentes. Va a ser muy complicado porque no existen recursos para llevar a cabo todo eso. Se irá consiguiendo en determinados aspectos, pero va a ser muy complicado llevar a cabo. El testamento digital, ¿cuándo discutimos Borja y yo? Pues porque yo no estoy de acuerdo en que una persona tenga acceso, ya sea su madre o su padre o su hermano o su marido, a la vida digital de un amigo mío. Yo siempre digo que la condición de amigo no se le da. Y si yo soy amigo de este señor y le cuento toda mi vida, y tiene un montón de cosas sobre mí alojadas en la nube, su madre no es la mía. No tiene por qué entrar a conocer todo eso de mi vida privada, que yo sigo viva y que yo tengo derecho a que sea protegida. Comentábamos un día las cartas en un cajón de una casa vieja que se encuentran del abuelo y no sé qué. Mira, cuatro cartas en un cajón o cinco o cien no son la nube. Y es que esto ampara que la madre de mi amigo acceda a toda mi vida en la nube. Porque eso siempre está interrelacionado. Es muy difícil en la nube compartimentar esa información. Y ahí es donde yo creo que está lo grave. Porque efectivamente el fallecido no tiene protección de datos personales, el derecho a la intimidad es el derecho de su familia o lo que quiera respecto al honor personal y familiar, pero yo creo que mi derecho a la intimidad está por encima de todo eso. Como amiga de esa persona. Entonces creo que no está bien configurado. Y el último punto sería esa polémica de los partidos políticos. Yo en ese aspecto cierro sesión, doy por terminada mi exposición porque voy a dar paso a... Creo que tenemos unos minutos, ¿verdad? Para que... Diez o quince. Te dejo con diez o quince minutos. Yo me disculpo. Me tengo, no sé... Disculpadme si hay alguna pregunta. Ofelia Tejerina, me podéis encontrar por las redes. Y estaré encantada de contactar con vosotros y contestar lo que sea necesario. Muchas gracias. 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 Si te pitan los oídos, no es problema. Como hay confianza. Me lo contarán por Twitter. Que esto se está diciendo. No, bueno, yo prefiero que sea dinámica. Si estuviera aquí de cuerpo presente lo haría igual. Así que voy a contestar a Ofelia solo en esto último del testamento. Porque yo entiendo perfectamente lo que ella dice. Al final siempre digo que la justicia tiene como símbolo la balanza. Pues porque siempre hay dos bienes jurídicos enfrentados. Y entonces tienes que decidirte por una cosa u otra. Esto se suscitó a raíz de un caso en Alemania. No sé si os acordáis. De una pobre chica, un adolescente que se había suicidado. Y que sus padres pidieron, creo que fue Facebook, pues el acceso. Para intentar saber, desesperados como estaban, por qué se había suicidado su hija. Qué había pasado. Incluso si le habían inducido al suicidio alguna de sus relaciones. Cosa que yo creo que es un bien público protegible. Y que, si nos estuviéramos hablando de redes sociales, pues hace unas décadas sería que los padres buscarían en su habitación cualquier carta, cualquier diario que pudieran explicarle qué es lo que había pasado. Y tendría acceso, por supuesto, a toda la vida de su hija y sus relaciones y lo que sea. O sea, que hay una intromisión en la intimidad. La hay. Claro que la hay. Una intromisión en una intimidad de una persona que ya no tiene el derecho a la intimidad porque ha fallecido. Y los fallecidos, pues no tienen derechos. Lo que tiene es la familia, el derecho a la memoria de la fallecida. Y eso sí que es un derecho. Está en la ley de protección civil del derecho a la intimidad de la propia imagen del 82. La del derecho a la rectificación es del 84. De hecho, el 64 de Franco me ha chirriado un poco. Es del 84. Bueno, yo también la explico hoy en clase y esa me la sabía. Entonces, ¿qué ocurre? Igual que el otro día, por ejemplo, que también una madre violó la intimidad de su hija y entró en su ordenador sin su consentimiento y gracias a eso la salvó de un pederasta. Y entonces el abogado del pederasta dijo que esa prueba que había obtenido, violando la intimidad de su hija, se tenía que declarar nula. Y llegaron hasta el Supremo y el Supremo dijo que era nadie. Que admitía la prueba. Y que efectivamente había habido una violación, pero como había un interés superior a proteger, pues que daba por buena la prueba. Y que los padres tenemos el deber de vigilancia y de custodia y de cuidar de nuestros hijos. Y que no nos autoriza, en una sentencia muy buena, a una intromisión en el derecho a la intimidad de nuestros hijos adolescentes. Que además la adolescencia se caracteriza por una reivindicación de tu propio espacio y de tu propia intimidad. O sea, esos métodos intrusivos de los móviles para saber dónde está en cada momento, qué es lo que está haciendo, qué teclea y tal. Eso no nos autoriza. Pero si pensamos, y además nos gustó mucho porque dijo que pueden ser víctimas de un delito o están en una situación de riesgo, o que pueden ser autores de un delito, también estamos autorizados en entrar. Bueno, pues ahora voy a otro caso. Si unos padres que su hija se ha suicidado quieren saber qué ha pasado, y sobre todo si alguien le ha empujado a dar ese paso, para mí tienen todo el derecho del mundo a saberlo. ¿Y quién es Facebook? Ni nadie para negarle eso. Cuando son los herederos, además, de todos los bienes y derechos de su hija. Igual que en el caso de que mueran los padres, pues sus herederos, ya lo dice el Código Civil, quien hereda todos los bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué más me da? Que sea físico o digital. Material o inmaterial. Lo que decíamos antes, los derechos de autor son inmateriales y se heredan, no pasa nada. Entonces, ¿vas a tener acceso a la intimidad de terceras personas? Sí. ¿Vas a tener un acceso ilegal o ilegítimo? No. ¿Si lo revelas, estás cometido un delito? Sí. Pues entonces, quiere decir que tienes muy claro que accederás a todas las relaciones de tu hija, luego sabrás lo que ha pasado, pero no podrás utilizarlo. No. Porque eso supondrá una revelación de secreto. Con lo cual, yo creo que están suficientemente garantizados los dos bienes jurídicos. Por un lado, una introvisión en la intimidad, no ya de tu hija porque ella no tiene derechos, porque ha fallecido, sí de terceras personas, pero por razón de la relación con tu hija, te vas a enterar de muchos secretos, pero no puedes revelarlos. Y si lo revelas, estás cometido un delito. Porque el delito de revelación de secretos del 2015, que hemos hablado de Costeja, pero hay otra persona que a mí siempre la utilizo como símbolo, que es Olvido Hormigos. Esa es la que representa el derecho al olvido. Además, se llama Olvido Hormigos, con lo cual para mí... Porque Mario representa el derecho al olvido en el honor. Porque lo que afectará es su prestigio profesional, que es la dimensión social de la personalidad. En la parte del derecho al olvido de la intimidad lo representa Olvido Hormigos. Y justamente, ella mandó Olvido voluntariamente a su amante, el amante lo difundió, y como fue antes de la reforma, no se le pudo condenar, además lo hizo muy mal el abogado que le tocó, porque tenía que haber ido por un delito contra la integridad moral, fue por revelación de secretos, y entonces solo era delito si había habido un acceso ilegal al secreto. Como no había sido ilegal, por eso lo había mandado, pues entonces lo absorbieron. Y entonces quedó fatal, ¿no? Bueno, a partir de ahí se hizo la reforma en 2015 y ahora ya la revelación de secretos, incluso aunque se haya accedido legalmente, porque voluntariamente se formó esta chica de Iveco a su pareja de entonces, aunque haya sido captada y enviada legalmente y voluntariamente, la revelación, si menoscaba gravemente la intimidad de alguien, es delito. Todos pensamos en envidios sexuales, porque además esto nació por el famoso delito que se llamaba la venganza porno de los ex-despechados. Digo los y las ex-despechadas, porque todos pensamos en los ex-hombres, pero en España, según una estadística que vi el otro día, hay más mujeres que cometen esto delito de hombres. ¿Por qué? Porque le pillan a sus maridos una infidelidad y dicen ahora te vas a enterar y se lo redifunden a todos para que se enteren. O sea que lo cometen tanto hombres como mujeres. Pero bueno, insisto en que lo que tenemos que ver en el tema del testamento es ¿por qué vamos a tener una regulación distinta a la general del Código del Cielo? Que no lo expliquen. O sea, si hay un motivo gravísimo para separarnos de la regulación que ha funcionado desde el derecho romano, más o menos, hasta ahora, ¿por qué distinguimos entre el mundo digital y el mundo físico? No, hay un solo mundo, no hay dos mundos. Hay un solo mundo. ¿Y el Bitcoin? Pues Bitcoin, pues heredas los Bitcoin como heredas la cuenta corriente. ¿Que lo que tenemos en una cuenta corriente son unos lingotes de oro? No, son unos números, unos apuntes electrónicos. ¿Lo heredas o no lo heredas? Bueno, ¿para qué vamos a hacer...? Esto hay que distinguir, pues no sé, porque habría que distinguirlo en todos los ámbitos, en el físico y en el digital. Y esa es mi principal controversia que tengo con Ofelia. Pero vamos, que ella es muy celosa de la intimidad de los terceros. No sé qué habrá hecho con algunos amigos que no quieren que se sepa, cuando se mueran los amigos y tengan sus herederos acceso. Pero también digo, porque hay otras explicaciones por ahí, y dicen, no, porque claro, ¿y si siguiendo las reglas del Código Civil mis herederos se enteran que yo tenía un amante? Y dicen, coño, pues usa una cuenta distinta, que no sea con tu nombre y apellido. Ponte un nick y dale las cuentas y las claves de la cuenta a tu amante, por si pasa algo. Pero, o sea, muchas veces nos encanta hacer casos de laboratorio. Y dices, oiga, ¿cuántas aventuras en el momento de la muerte ha enterado la pareja respectiva? Incluso en el funeral, porque ahí aparece gente que tú no conocías. Bueno, pues esas cosas pasan. Y qué más me da que sean con una caja donde se guardaban cartas con un lazo rojo de amor, de no sé qué, o que sea porque accedes a las redes sociales. Yo pienso en otras cosas mucho más prosaicas, que es, ¿quién tiene álbumes de fotos físicos en su casa ahora? Nadie. Y entonces, si yo que soy el fotógrafo de mi familia me muero, ¿mis hijos pierden todos los recuerdos de su vida, de todas las fotos que yo he sacado que están en la nube? Pues las heredarán como antes heredaban los álbumes de fotos. O sea, yo creo que tenemos que ir a no casos extremos, sino al 99% de los casos. Que tú heredas todos los derechos y obligaciones, ¿no? Y bienes físicos o no físicos de la persona que fallece y que tú eres su heredero, ¿no? Venga. Miguel, no sé si quieres decir... No, sobre cuestión del testamento digital, yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Muy defensor. O sea, que somos dos contra uno. Sí. Además, dos contra la que no está, que es mucho mejor para nosotros. Si estuviera, nos iba a dar a los dos. Muy defensor en su momento de que las normas civiles son suficientes y más que suficientes para regular algo que no es falaz, creer que hay bienes íntegramente digitales y solo digitales, distintos a los físicos. Ahora, sí creo que hay motivaciones subyacentes. Obviamente, es mucho más vendible y es mucho más marketing decir que hay testamento digital, porque permite a los despachos anunciar que se hacen testamentos digitales. Y a los asesores permite decir que hacemos asesoramiento específico en testamento digital y puede usted legar a su viuda todas sus cuentas de redes sociales. Es muy nutritivo para algunos profesionales y operadores jurídicos. Ahora, yo creo que es sustantividad, yo estoy muy apropiado, sustantividad propia, cero. Y además, se crea un cierto problema de descoordinación. Está muy bien la revolución del testamento digital en la LOPD. Ahora, está usted ignorando el código civil, está usted ignorando el derecho civil foral allí donde exista, en Galicia existe, por ejemplo. Ignora figuras que existen, por ejemplo, en Galicia, el testamento por comisario, el testamento mal encomunado, que no cuadran bien y no encajan bien los engranajes con el testamento digital. Con lo cual, ya no es solo una opción de marketing, sino es una opción que nubla y puede hacer, bueno, compleja, más compleja aún la gestión del testamento. Pues, muchas gracias, Miguel Borja. Muchas gracias también a todos vosotros.